¿Qué es la convocatoria de la Universidad de Antioquia? Estaba encaminada a aquellos ambientes saludables para la salud y la sostenibilidad, encaminada precisamente a esa salud física, mental y espiritual. ¿Qué es la convocatoria de la Universidad de Antioquia? El proyecto viene desde la dependencia de Bienestar con el propósito de crear una estrategia de permanencia de la comunidad universitaria, asociándolo también y uniendo la cultura y el deporte a raíz de recorridos por toda la cuenca del San Juan, permitiendo un reconocimiento territorial y uniendo también esos aspectos culturales que encontramos en la ruralidad. La ODA Camina a las Montañas del San Juan es una propuesta que busca generar espacios de ambiente saludables y equidad dentro de la Universidad de Antioquia seccional suroeste, también con el propósito de reconocer esas labores comunitarias y reconocer la importancia de los saberes comunitarios y académicos, cómo entendemos también nuestras raíces y cómo entendemos eso que nos conecta a este territorio. La ODA Camina a las Montañas del San Juan es un proyecto también que se piensa desde la consolidación de otros espacios, la posibilidad también de que los estudiantes y la comunidad universitaria en general pueda vincular sus intereses particulares y que pueda responder a ese eje misional no solo de extensión sino ese objetivo que tiene la universidad que es el desarrollo integral.